Muy buenas, bienvenidos a Sovengar Skyrim Ha tardado un cojón en cargar, pero aquí estamos Sovengar El sitio donde van las almas de los nórdicos Esto es como el cielo para ellos, ¿no? Donde aquí van a descansar O a ser devoradas por Alduin Nuestro archienemigo de este juego Nunca había llegado hasta aquí Bueno, hace mucho que no había llegado tampoco a las todas anteriores De los otros gameplays Y por fin estamos aquí Me quitaron el bastón que le he arrebatado a un... A un sacerdote de dragón Pero bueno, no pasa nada He estado sin él, así que Esto es Sovengar, mola un rato Ha estado un montón de tiempo cargando Y la música de fondo Es la hostia, tío, no la había escuchado tampoco nunca Acojonantes Acojonantes toques Yo creo que ya Descubre cómo derrotar No me dicen ni que lo derrete Primero tengo que saber cómo lo puedo derrotar O sea que... Oh, oh, oh Oh, oh, oh Alduin me está... Me está esperando ahí, eh Bueno Guau, guau, guau Guapísimo Guau, 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 guau Qué visión, chapao Sovengar, tíos Se va a aparecer delante la cara Alduin Ya verás tú qué gracia Los nórdicos Y capas de la tormenta Venga Para eso A ver, no puedo dar la vuelta así sin más, amigo ¿Eh? ¿Cuál es tu? Cerca del desfiladero de la ciudad En la penumbra antes del amanecer Marchamos Sin sospechar de la trampa inferior Entonces plantamos cara y luchamos Defendiéndonos con nuestro muro de escudos Hasta que, al amanecer Las filas del alejido Vaginaron Pero nunca supe Si el fin de la noche Iba a traer la victoria Ya que una flecha de rápido vuelo Me llevó a Sovengar Bueno, un billete Gratuito a Sovengar No lo sé Pero nadie la ha atravesado Pues tú estabas en ella, amigo Con su hambre insaciable Acosa a las almas perdidas Atrapadas en este valle sombrero Es un auténtico jodeputada ¿Puedes liberar el camino hacia el lugar Donde aguarda el Salón de Sor? Llamándonos desde hace tanto Para darnos la ansiada bienvenida ¿El Salón de Sor qué es? No estoy muerto, chaval A que le come Y el miedo Se desvanecieron Como un sueño La visión nos ha dejado El Salón de Sor Brillando al largo del valle poblado Pero la esperanza se extinguió A causa de la mortaja de la niebla Deprisa Deprisa, separado He venido a matar a Alduin Ah, cuidado Ah, vale Es que Pensaba que se lo tomaba con calma Bueno Me va a coger unas flores de Jovengar Que esto debe ser muy Flor de montaña Vaya Debería ser flores ahí Eterias Hay que llegar al sitio este Cabrón He lanzado un grito que ha molado un mazo Tío, como ha quedado Pero Era desgarro Tengo desgarro, hijo de puta Estamos corriendo en tercera persona Ya lo veremos, amigo Vamos a seguir En algún lugar Tiene que estar el Salón de Sor Ahí estamos Se lo ha llevado Por delante ¿A quién pretendes engañar, Alduin? Un imperial Vamos Eso es Entretente con el otro Vamos Voy a ir por aquí Que creo que es por donde pinta Que se puede ir Tío Mola muchísimo, ocho, eh No me extraña que haya tardado tanto en cargar Todo el mundo Oeste ¿Y este? Sun Nórdico total, eh ¿Quién eres? Fein de esta ciudad Fein de esta ciudad Donde una bienvenida Donde una bienvenida bien merecida Aguarda a aquellos que juzguen aptos para unirse a esta honorable hermanas Persigo a Alduin Una misión funesta No pocos han pretendido enfrentarse al gusano Desde que dispuso aquí su trampa de almas En los cílides de Sodengard Pero Sor ha contenido nuestra ira asesina Quizá con buen criterio Él ha visto tu destino Venga, entremos aquí Tú no eres una sombra Algo habitual aquí Sino un ser vivo Que osa acceder a la tierra de los muertos ¿Con qué derecho solicitas entrada? Para matar a Alduin puede ser Soy sangre de dragón además Eh, no, no, no No suena bien Hostias con este pavo Vivo o muerto Por orden de Sor No estamos tocando los huevos Soy mago No soy un guerrero Vaya hostia me va a dar No he pasado la prueba Me parece, ¿no? Dime que se ha guardado automáticamente No Vamos a saltarnos todo el diálogo Vamos a guardar ahí No tenía puesta la mierda esta Cierra el pico Sin el señor tenemos a esto Nada, eh Vamos para adelante Pim, 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 pim Luego nos vamos a saltar el diáloguín Joder, chaval, eh Vaya, de una hostia Tomar por culo Me ha mandado el tío ese Hijo puta Después de Cantarme ahí las 40.000 biblias ¿Eh? Pedazo de Discurso de los cojones Se ha marcado el diáloguín Alduin no se ha expresado, eh Ojo, pues con Alduin Tiene que ser La hostia de chunga, macho Pero he llegado hasta aquí Y de alguna manera Lo tengo que hacer A ver, tú puto pesado Primero guardamos aquí Muy bonito Sí, sí Eres un hijo de puta Te voy a mandar a tomar por culo Primero Y luego ya veremos Cierra boca No, no, que no me des Hostia, no me ha dado de milagro Bueno, con el señor de mora Todo parece más asequible, amigo Ro, hijo puta No aguanta, tío, eh Este No tengo mi este, tío No tengo mi Qué pena Vamos a desequilibrarle Es un furrodá Como de resaca, ¿no? El tío este Furrodá Y no, no se le puede desequilibrar Ni de puta coña Mira que loco está, chaval Está loquísimo, tío Estás loco Me ha luchado bien el señor de mora Yo no Vale, cierra la puta boca Y déjame entrar Cuidado con el peligroso puente Hostia, sí que es peligroso de cojones O sea, aquí te caes a la nada Me cago en diez Pedazo abismo Cómo mola, tío Y por ahí Alduin Buah, cómo mola, chaval, ¿no? Esta visión es la polla, tío La musicorcia ahí de fondo Ahí no se escuchará casi nada En el gameplay Pedazo de puertas Hay que tener fuerza Para abrir una de estas Bueno Entramos dentro del salón Del valor Chocolates, valor Me cago en su puta madre O sea Ha tardado diez minutos en cargar ¡Hijos de puta! No hace falta cargar Tantos nórdicos De los huevos Cierra el puto pico Hijo de puta Es que estoy de mala hostia Tarda en cargar esta mierda Isgramor, chaval Fuerte Llamo, hijo de puta Isgramor Qué fuerte Lo siento, Isgramor No quería llamarte Hijo de puta Voy a tener ayuda Aquí hay uno Los tres hombres Aguardan tu orden Para descargar su furia Joder Aquí viven de puta madre Míralo Joder Esto es el paraíso de estos Joder Chaval Estos tres, eh Estos tres, eh Espera, camaradas Tomemos consejo Antes de unirnos a ciegas A la batalla La niebla de Alduin Es más que una trampa Su sombría oscuridad Es su escudo Y su manto Pero con las cuatro voces unidas Y nuestro coraje combinado Podremos expulsar la niebla Y hacer que dé la cara Y combata Felir habla con sabiduría El devorador de mundos Es un cobarde Y te teme Sangre de dragón Debemos dispersar su niebla Gritando a la vez Y luego desenvainaremos Nuestras hojas Para entablar un combate Desesperado Contra nuestro enemigo De alas negras No sé por qué me da Que vais a morir los tres El campo retumbará Con el flamor de la guerra Y nuestra voluntad Nunca flaqueará Bueno, espero que no tarde Un siglo en cargarme ahora Vamos allá A dispersar la niebla Joder Espero que no tarde ahora Otro siglo Diez minutos ha tardado en cargar Esa mierda de sitio Me cago en su padre Cinco minutos O sea, quince minutos De cargas he estado ahora No me jodas Manda cojones La hostia puta Me cago en todo Para cargar esta puta mierda De mapa Estoy cabreado Tío, con la mierda de carga Es que es bonito el mapa Pero su puta vieja No corréis tanto Hijos de puta Quizá tenga que utilizar El grito que utilice Para eso Eso es Despejar cielos Condinar nuestros gritos Bueno, venga, vamos ¿No? Tú te vas a desnucar, hijo Estamos listos Para desatar nuestra cólera Sangre de dragón Bueno, pues venga, venga Bueno, eso de A la vez Un poquito Enseguida 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 la vuelve a poner Y vuelve, ¿no? Vamos a hacer una tercera Esta vez A ver Guardemos aquí Uh, amiguito Y los demás Ahí bebiendo cerveza Qué hijos de puta Bien Vamos a hacer una cosa Vamos a Utilizar desgarro De dragones Ya peleé Contra el Duin Y lo derroté O le hice huir Así que Vamos a poner Desgarro de dragones Vamos a invocar El señor Dremor Aunque sea cuerpo a cuerpo Pero cuando baje Le vamos a dar unas hostias Me cago en die Menos mal que he guardado Chaval Que ni me he dado cuenta De la hostia Que me ha pegado En la abrasión Dime que no tardas En cargar 50 siglos Bueno, mira Se está portando good Bien Magia Desgarro De habilidad Mis cojones Ahora sí que no No lo hemos tocado Joder Los tumba rápido Si no me da a mí Mejor Ahora, ahora, ahora Vamos, vamos Vamos Cabrones Si hay los demás Ya te digo Bebiendo cerveza Y comiendo venado Hijos de puta Que no me de con el fuego Que me machaca Voy a utilizar el arco Chavales Como un buen nórdico Bueno, bueno Va bien, va bien Va bien No pinta mal Pero seguro que va a hacer algo Seguro que el cabrón Va a hacer algo Podemos utilizar el proyectil ignio Por lo menos El normalito Para no dar a nuestros compis Hay que estar también Como en la batalla anterior Con Paz de Urnax Cada poco hay que utilizarlo Y que no me vea a mí Porque se me ve Este la va a liar Cuando tenga media vida O menos Va a hacer algo No tiene desequilibrio Tampoco Soy el único Que está gritando eso Señor de mora Ha caído Es mejor Usar el arco Ya os digo Mejor el arco Así tengo vida Para curarme Digo magia Para curarme Y para invocar Venga, venga Que Alduin está ya Un poquito tocado Va bien, va bien No tardamos tanto ¿Quieres soltar esto? Joder Qué asco, tío Cuanto más tiempo Está en el aire Peor, eh Más meteoritos caen Y más nos jode Carga ya el puto grito Y vosotros Grisad un poquito También Que podéis Pero no Hijo de puta Me ha esquivado El cabrón Cuando esté quieto Si me carga el grito Carga cabrón Te lo has comido Cabrón Baja Hijo de perra Que no se me olvide Darle el grito Vaya colazo La daba A la chica Se iba a levantar El cabrón Esto Alduin, eh Qué hijo de perra ¿Otra vez? Venga, vamos Una buena paliza El señor de Moray Está con los otros tres Como un héroe más Nórdico Vámonos, cabrón Otro grito Va Nos curamos Custodia Volvemos a Vamos a invocar al señor Invócalo, joder Invócalo Puto imbécil Vale Y ahora Sigamos Desgarro Vamos 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 Que ya está Estás cayendo Cabrón Hostias Me caen encima las cosas, eh Vamos, vamos Los tres aguantan, eh Yo creo que ya No hace falta lanzarlo Porque tiene poca vida ¿De verdad este Alduin Está cayendo? ¿En serio? ¿El tío que nos ha dado Tanto de que hablar En estas horas de Skyrim ¿Está cayendo así? ¿En serio? No me lo puedo creer Pero puede ser, eh No sé lo que ocurrirá Ni lo que pasará Último flechazo mío Sí señor Cuidado, eh Guau, 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 guau Caíste, cabrón Caíste, Alduin Maldito bastardo De puta madre Chaval, hemos acabado Hemos acabado con Alduin Cantarán sobre esta batalla En el salón de Sor Toda la eternidad Pero tu destino Aguarda en otra parte Cuando llegues al final De tus días Volveré a verte Te recibiré con amistad Y te invitaré Esto es enorme ¡Ya! 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 ¡Volvamos! Como un héroe Vuelve ahora a Nern Con este valioso Obsequio de Sor Un grito Para convocar Un héroe de Sor Vengar Cuando lo no Hostia Pues entre el señor Dremora Y el otro ¡Ja, ja! Héroe Llamada al valor ¡Dalbus! Bueno, no sé cuánto Tardarán en cargar Pero hemos terminado Con Alduin ¡Paz Urnax! Alduin se acabó Me cago en 10 Hay más de uno ¡Oh! Muchos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Guau ¡Cómo mola! ¿Qué harán? ¿Se marcharán? ¿Soy yo su nuevo Alduin? ¿O...? Esto es Patranax ¿No? ¿No? Qué fuerte, tío Mola mucho Ya ha sucedido Alduin Dilon El primogénito Ya no existe Aquel que nació Antes que todos Los demás Y que siempre Ha existido No pareces muy feliz ¿Contento? No No estoy contento Zaimahi Los Odun Por majo Alduin Fue la joya De la corona De la creación De Akatos Nuestro padre Hiciste lo que había que hacer Alduin Se había alejado Del camino De la rectitud Cegado por su palo La arrogancia De su poder Sin embargo No puedo celebrar Su caída Su Tirash As Okma En otro tiempo Fue mi hermano El mundo No volverá a ser el Bueno eso lo entiendo Solo estaba cumpliendo Mi destino Efectivamente Lo viste Más claro Que yo Y desde luego Más que Alduin Rob Fundácora Tal vez Ahora Comprendas Hasta cierto Punto Las fuerzas Que dan forma A las corrientes Del tiempo Tal vez Comiences A ver El mundo Como un Dova Pero me olvido De mi Crocis Solos Mid Falon La melancolía Es una trampa En la que Los Dova Caemos Con facilidad Acabas De alcanzar Una gran Victoria Sarrot Con Kra Una victoria Que pervivirá En todas En todas Las eras De este Mundo Para todos Aquellos Que puedan Verla Disfruta De tu Triunfo Dova King Esto No será Lo último Que escribas En las corrientes Del tiempo Ja Morre Juven Edía Vá Tornach Y ya está Se acabó la trama De Skyrim Por primera vez Desde que salió En serio Ulala Que strong Muy strong Tío Es muy strong Chaval Pasará algo Aquí O que Ha vuelto Hombre El que me llevo A Sovengar Es verdad Vamos Que me voy a tener Que pegar Con dragones Anda mira Que bueno Un dragón A mi servicio Pues Chachi Y esto Se despejó Amigos Mola Mola Bueno Esto nos quedó Aquí pendiente Pensaba yo Que iba a ser Algo Esto habrá que hacerlo Pero yo no sé Si Skyrim Lo hemos superado Después de derrotar A Alduin Era lo que la gente Esperaba No lo sé Vamos a guardar Aquí Y aquí nos acaba Por supuesto Skyrim Continuaremos Haciendo las misiones Continuaremos Haciendo cosas Me gustaría Seguir Yendo a las ciudades Y haciendo misiones Y tener mi mansión Por ejemplo El DLC Heartfire Y los DLCs Que nos quedan por hacer También me gustaría Hacerlos Así que este no es el fin Todavía Hay que Muchas cosas que hacer Muchas misiones Que investigar Y que cumplir Así que Nada Pero hemos derrotado A Alduin Así que somos De puta madre Cuidado mucho Como siempre Un abrazo Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima